Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya arrancando nuestra noche, oigan, por ahí de diez y media, ya lo saben que tenemos una cita y estamos totalmente en vivo a través de este canal de YouTube que se llama El Filip. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este canal y por supuesto, siempre, siempre, siempre les vamos a agradecer todo su cariño y todo su apoyo. Bienvenidos y bienvenidas sean. A ver, hola, 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 ahora sí, perdonen ustedes quién sabe, fíjense, escuché aquí en el en el micrófono que decía silencio activado, nunca lo activé, pero nada más aquí escuché, yo dije, ay Dios mío, qué raro. Pues bienvenidos sean y oigan, los invito, por supuesto, a que nos acompañen esta noche porque vamos a platicar de una mujer muy polémica, por supuesto que sí, fíjense que cuando era muy jovencita, una mujer indiscutiblemente hermosa, tan hermosa y tan guapa que logró cautivar nada más ni nada menos que al príncipe de la canción, a don José José, claro, se convierte en su segunda esposa, aunque ella dice que fue la primera, pues en realidad fue la segunda, la segunda esposa de don José José y tiene una historia de vida bien interesante, fíjense, mucho, muy interesante, sus inicios. Los inicios, sobre todo, de Anel Noreña han sido, pues, inicios bastante, bastante difíciles o bastante complicados, sin embargo, hoy les voy a contar toda su historia, cómo se da el romance con el príncipe y sobre todo, pues, esta situación tan complicada que vivió con él, esta enfermedad del alcoholismo y de la drogadicción, algo verdaderamente fuerte, muy, muy, muy fuerte, y que sin embargo, el amor no fue suficiente para poder mantener unida a la familia. ¿En qué momento terminaron de pleito un matrimonio que aparentemente se quería tanto? Bueno, pues, hoy les voy a contar cómo es que esta familia se desmoronó prácticamente hasta el día de hoy. Oigan, es increíble como una familia que además profesan, pues, una religión en donde deberían de estar unidos, o por lo menos eso es lo que se esperaría, pues, hoy la familia está prácticamente despedazada, y es muy triste, sobre todo, por el gran cariño que se le ha tenido durante toda la vida al mismísimo príncipe de la canción, don José José, y doña Anel Noreña, que también hizo carrera en televisión, creo que sí, en el cine también hizo carrera Anel Noreña, y por supuesto, como conductora de televisión, ¿a qué se dedica hoy? ¿de qué vive? ¿con quién vive? ¿cómo está la situación? Hoy se los voy a contar absolutamente todo en este canal que se llama El Filipe. Por favor, suscríbanse, si aún no lo están, suscríbanse a este canal. Les quiero comentar que hoy, por circunstancias, pues, no vamos a poder transmitir a las 12 de la noche, como lo hacemos todos los jueves en el canal de La Larido, porque, pues, miren, la verdad es que hoy ha sido un día un poquito complicado, un poquito ocupado, y no tuvimos oportunidad como de preparar bien la historia para poder contárselas, entonces preferimos hacerlo con todo cariño y con todo gusto el próximo domingo a las 9 de la noche totalmente en vivo. Esto va a ser en el canal de La Larido, pero, este, quiero invitarlos a que de todas maneras, pues, nos acompañen con su suscripción, también al canal de Productora 69, y todos los canales que son Jorjito Carvajal, Paperrayolos, Frijoles de Gigi con Salsa, y, por supuesto, Productora, en nuestro programa En Shock, todos los días, 2 de la tarde, ahí tenemos una cita, ya lo saben ustedes que, pues, ahora vamos a estar así como que, a ver cómo nos vamos acomodando poco a poquito, pero también los invitamos a que, por favor, nos acompañen, y se suscriban, si todavía no están suscritos con nosotros, eso nos dará muchísimo, muchísimo gusto, muchísima alegría. Oigan, por lo pronto, iniciaremos como lo hacemos cada noche, mandando saludos a quienes se conectan con nosotros, y se los agradecemos enormemente. Dice Geno, Philly, por favor, necesito tu correo electrónico, o sea, o sea, alguien, dice, Philly, por favor, necesito tu correo electrónico, o si alguien en el chat lo sabe, le agradezco si me lo dan, es urgente, tengo el mismo problema de Gigi, este Geno, te voy a dar mi correo, es locutorfelipecruz, arroba gmail.com, escríbeme, por favor, y ahí tú dime todo lo que quieras. Dice, Nadia Cerrato, buenas noches, Philly, ya con mi like, todo el apoyo a mi Gigi, claro que sí, Nadia, todos estamos, pues, justamente, con esa buena energía, con esa buena vibra, y sobre todo, deseando siempre lo mejor, tanto para Jorjito, para todos nosotros. Brenda Elizabeth dice, Philly, mándame una señal de alerta máxima, dice, con tu manita. Te mando muchos besos, Brenda. Carmen Ledesma dice, saluditos, buenas noches, Philly, estoy con ustedes, muchas, muchas gracias. Oigan, por cierto, les quiero agradecer porque hace ratito, fíjense, que fuimos a comer, y estaba platicando con Jorjito, y le estaba yo diciendo la cantidad, la cantidad de mensajes tan bonitos que se han publicado en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y eso de verdad, bueno, es hermoso leer cada uno de sus comentarios. Dice, Becky Lofilip, ¿estás en casa de Gigi? Sí, Becky, sí, sí, estoy en su casa de Jorjito, este, aquí, aquí estamos, y pues, por aquí nos quedaremos, algunos, un par de días, yo creo, en lo que, este, pues, va al médico, ya sé lo que tenga que hacer, entonces, bueno, vamos, ¿no? De hecho, pues, ahí, ahí, este, andamos también en la corredera. Sally Moliere dice, Philip, hazle llegar este mensaje a mi querida Georgette, dice, lo queremos tanto, es una gran y hermosa persona, va a estar bien, gracias por estar a su lado, es muy afortunado y los queremos. Sally, muchísimas, muchísimas gracias, yo te mando muchísimos besos, y yo le hago llegar tu mensaje. De hecho, les voy a decir algo, Jorjito está escuchando, nos está escuchando ahorita aquí en el, en, en el en vivo, gracias, Sally, te mando muchos besos, gracias también por aquí, ah, bueno, ahorita, ahorita vamos a seguir mandando saluditos, porque aquí está, Suri Raiver, el micrófono, hoy nos está dando mucha lata, Suri Raiver dice, hola, mi querido Philip, aquí contigo esta noche, quiero decirte que estoy con Gigi, todo mi cariño, y ustedes han formado parte de mi familia, Gigi y Philip, por siempre, gracias, Suri, muchísimas, muchísimas gracias por tanto cariño, por hacernos parte de, de, de tu familia, por hacernos parte, pues, de, pues, de sus vidas, eso, eso es lo más importante. Dice también por aquí, a ver si, si me regalan otro saludito, a ver, y si no ahorita lo ponemos por aquí, está Omarcito, no te preocupes, dice también por aquí, a ver, a ver, dice, Socorrito Estrada, dice, Philip, estoy con ustedes, que Dios los bendiga, saluditos a Jorjito, con todo cariño, muchísimas gracias, Maribel Tinoco dice, hola, Philip, porfa, dile a Gigi, que le agradezco toda la alegría que nos da todas las tardes, es una gran persona, y a partir de hoy van a estar en mis oraciones, gracias, Maribel Tinoco, muchísimas, muchísimas gracias también para ti, y tenemos, por acá, ahorita les voy a decir a quién, es que fíjense que no sé por qué este micrófono nos está dando muchísima lata, y estamos, este, haciendo aquí algunos ajustes, dice, ah, bueno, el TV aquí ya lo leímos, muchísimas gracias, Juanita Paricio dice, bendiciones para Gigi, todo va a estar bien, que Dios los bendiga, muchísimas gracias, Juanita, también está, éxito y magia en tu sonrisa, podcast, dice, abrazos para ti y para Gigi, estamos al pie del cañón, y que, y dice, y de aquí en adelante, no, dice, y de aquí nadie nos mueve, oraciones y buena vibra, los queremos mucho, muchísimas gracias, éxito y magia en tu sonrisa, podcast, gracias, gracias, dice la doctora Alicia, dice, Philip, los niñeros expresaron muy bonito de ustedes, puras muestras de cariño, muchísimas gracias, obviamente, pues, a nuestros grandes amigos, que son los de Barrio Deportivo, tanto Alejandro, Alejandro, este, ay, Dios mío, Alex Tobar, como a Julio Romero, muchísimas gracias, chamacos, Claudia Mejía Vázquez, dice, qué bonita es la amistad, así se hace, Philip, en las buenas y en las malas, fíjense que si, si algo, pues, la vida nos ha enseñado, porque tampoco es que sea tan, tan, de la noche a la mañana, es justamente a eso, a que cuando una persona abre su corazón y nos regala la amistad, creo yo que lo menos que podemos hacer es estar ahí, y lo más fácil de la vida es que cuando a alguien le va bien, todo el mundo está ahí metido, pero cuando hay una prueba fuerte en la vida, ahí es cuando mucha gente sale corriendo, entonces, pues, creo yo que gran parte del aprendizaje de la vida es justamente estar, no en las buenas, en las buenas está cualquiera, en las malas, ahí es donde se hace notar realmente quién es quién. Vivi Quintanar Flores, dice, Philip, mi amor, toda la buena vibra, todo va a salir bien, Gigi y tú son muy fuertes, no saben cuánto los admiro, te ves bien guapísimo, por cierto, besos, mi querida Vivi, muchísimas, muchísimas gracias, y Teodora Ávila, dice, Dios los bendiga, Gigi, siempre estaremos contigo. Oigan, muchísimas gracias, de verdad, se agradece muchísimo leer este tipo de mensajes, ustedes no tienen ni idea cuánto, gracias, gracias, de verdad. Bueno, pues miren, hoy les quiero platicar esta historia tan, tan, tan interesante de, pues, la segunda esposa del príncipe de don José José, y es una historia de una mujer fuerte, de una mujer de un carácter y de un temperamento bastante, bastante fuerte, y ella en sus declaraciones siempre ha sido una mujer polémica como ella solita. Es, es una mujer que al día de hoy tiene setenta y ocho años, fíjense, ya, ya es una mujer adulta, y sin embargo, se conserva muy bien, eh, doña Anel Noreña. Ella, fíjense, que nació en la Ciudad de México, en una de las colonias, creo yo, de las más bonitas, pero además con mayor tradición. De hecho, el, el director de cine, Alfonso Cuarón, hizo esta película de Roma basada justamente en su infancia y en esta colonia que es donde él creció, y justamente ahí se encuentra el sanatorio del Carmen. El sanatorio del Carmen es un hospital, bueno, es que antes se les decía sanatorio, ¿se acuerdan ustedes? Y ahí justamente en este sanatorio nace Anel Noreña. De hecho, fíjense que su mamá, cuando entra en, en labor de parto, y es llevada justamente a este sanatorio del Carmen, ahí en la colonia Roma, pues estaba no solamente muy contenta, estaba además muy nerviosa. ¿Por qué? Porque ella era una, una mujer que estaba, digamos, como muy, muy metida en el rollo familiar. Ella tenía su profesión. De hecho, fíjense ustedes que doña Elena Gras, la mamá de Anel, era secretaria ejecutiva. En realidad, ella no ejercía, y no ejercía porque estaba enfocada 100% al cuidado de su esposo, al cuidado de sus hijos, y entonces, aunque era una mujer profesionista, porque digo, el puesto de secretaria y secretaria ejecutiva, en aquellos años, hablamos de hace 78 años, no cualquiera. Bueno, pues resulta que estaba dedicada a su casa, y por su parte, el papá de doña Anel, don Manuel Noreña, él era vendedor de coches, pero ¿qué creen? También vendía, por cierto, para la marca Ford, ahí trabajaba don, don Manuel Noreña. Fíjense ustedes que, a diferencia de lo que nosotros llegaríamos a pensar, o podríamos pensar, que era un hombre que ganaba bastantito dinero con esta profesión de la venta, pues resulta que no. Tenían problemas verdaderamente fuertes, problemas económicos, y sobre todo, porque, pues, no era un hijo el que tuvieron. Tuvieron cuatro. Estaba Gabriela, estaba Anel, y estaban los dos gemelos, fíjense, los dos pequeños. De hecho, uno de estos gemelos, Manuel, fue el que después le daría un dolor de cabeza muy terrible al príncipe de la canción. Bueno, pues ellos, digamos, que estaban felices de la vida, que aunque no tenían dinero suficiente, vivían en esta colonia de clase alta. Hasta el día de hoy, fíjense que la colonia Roma, en cualquiera de sus versiones, digámoslo, que es la colonia Roma Norte, la colonia Roma Sur, y todo esto, son colonias de clase alta. La verdad es que quien vive en estas colonias, pues por lo menos tiene su dinerito, porque las rentas son bastante, bastante caras. Bueno, y también es una colonia que, fíjense, que cuando tiembla, se siente muy fuerte, ahí los temblores, lo que es la Roma, la Condesa, son lugares bastante, bastante complicadas. Bueno, pues ahí crecieron los chamacos noreña, ¿no? Estaban muy felices de la vida. En esa familia no había un antecedente artístico, nadie, nadie, ni por parte de la mamá, ni por parte del papá. Cosa rara es que Anel o Anelena, ella estaba, pues, siempre muy metida en el rollo de bailar, de cantar, de actuar, y de hecho Anel Noreña tenía una, digamos, como una fantasía, un sueño de convertirse en una gran artista. ¿Y saben quién era su, digamos, su modelo a seguir? No, no era María Félix, no, no era Silvia Pinal. Fíjense que ella quería ser como Doña Libertad Lamarque. Ella, esta gran actriz también, ¿no? Argentina, pues hizo una carrera importante tanto en su país, que después se peleó con Evita Perón, y vino a terminar aquí a México. Bueno, pues hizo una carrera también muy importante en Libertad, hizo películas también aquí con Pedro Infante, y resulta que Anel veía mucho su trabajo y decía, en algún momento yo quiero llegar a ser como Doña Libertad Lamarque. Bueno, pues así se la pasaba soñando, ¿no? Resulta que cuando ya estaba en edad para entrar a la escuela, la meten a un colegio de monjitas, ahí es donde hace sus estudios Anel. Bueno, pues resulta que Anel no estudiaba, no leía sus libros, no hacía la tarea, porque todo el tiempo estaba pensando, ay, cuando yo sea famosa, cuando yo salga en la televisión, cuando yo esto, cuando yo aquello, en eso se le iba todo el tiempo, y por lo mismo Anel, pues no era como que precisamente la mejor estudiante. Bueno, pues resulta, fíjense que siendo muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, ella se sabía atractiva, pero no fue una niña precisamente delgadita, pero sí sabía que era guapa. Bueno, pues había un chamaco ahí en la escuela, este chamaco se llama Luis, o se llamaba, no sé si todavía viva, pues resulta que Anel es donde descubre, pues digamos, las maripositas en el estómago, no podemos decir que el amor, porque estaba muy chiquita, pero por lo menos empieza a sentir maripositas en la panza, y se enamora de una manera platónica, ¿no? De una manera linda con Luis, pero Luis no le hizo caso, y Anel, miren que pues le hizo su luchita, y pues ella no, él no le hizo caso. Ahí es donde ella se da cuenta que no iba a ser una mujer tan afortunada en el amor, y eso que apenas estaba por ahí de seis o siete años, pero ella decía, no, si Luis no me hizo caso, y si Luis no me quiso, no me va a querer absolutamente nada, nadie. Resulta que cuando Anel llegaba de la escuela y llegaba a su casa, pues ella quería estar con su papá, con don Manuel, o quería estar con su mamá, con doña Anelena, pero resulta que no podía, y no podía porque lo primero que se encontraba ahí en su hogar eran pleitos, eran peleas, volaban los zapatos, volaban los trastes, bueno, era horrible el ambiente familiar que había en aquel momento con sus papás, y entonces fíjense que don Manuel a cada ratito, cada ratito el señor se iba de su casa, don Manuel, ¿por qué? Porque se hartaba, se hartaba de tanto pleito, estaba pues muy, muy, muy mal ese matrimonio, de hecho hubo una cantidad de separaciones entre sus papás que se iba, don Manuel, y ya luego regresaba a pedir perdón, y luego se volvió a ir y ya regresaba pidiendo perdón, y así se la llevaba, ¿no? Don Manuel. Anel, siendo muy chiquita, estaba cansada, estaba harta, estaba fastidiada porque eran los pleitos de todos los días. Un día Anel habla con su mamá y le dice, mamá, por favor, ahora que mi papá se fue, ya no lo recibas, mira, yo lo quiero mucho, pero ya, o sea, estoy harta de tanto pleito, de tanto grito, de tantos insultos, ya, por favor. Imagínense de qué magnitud eran los pleitos y las peleas entre el matrimonio, que resulta que Anel era el referee, era la mediadora entre las peleas de sus papás, y entonces ella tenía que ponerse en medio para que los papás, para que los adultos no se agredieran, y esto, claro, que era una situación muy desgastante para los dos. Bueno, pues resulta que su mamá, muy metida en los pleitos, muy metida en tratar de alargar el gasto de la casa, y el señor, don Manuel, también fue muy, muy, pues digamos, dedicado a la familia, pero también a estar tratando de lidiar con tanto problema, pues descuidaban a sus hermanitos, y entonces Anel se queda, digamos, a cargo de sus tres hermanos. Anel se convierte prácticamente en la mamá de ellos, porque los papás, ah, pues ellos estaban bien a gusto, pleito y pleito, peleí, peleí, dejándose y regresando, y así se le estaban pasando todo el tiempo. Bueno, pues resulta que en una de esas, fíjense que don Manuel agarra sus tiliches y dice, ahí nos vemos, yo ya me voy. Se trepa un avión y se va para Tijuana. Allá fue porque iba a trabajar y aparte porque ya no quería estar cerca de la familia. Pero resulta que la familia noreña era tan, tan, tan codependiente que entonces doña Anelena dijo, ah, no, si este se va para Tijuana, pues vamos atrás de él. Y entonces agarra todos sus chamacos, doña Anelena, se trepan al avión y ahí van a Tijuana a seguir a don Manuel. Resulta que Anel tenía para aquel momento doce añitos y con doce añitos, pues tuvo que dejar su amada colonia Roma, sus amigos, la escuela y empezar de cero en una ciudad que no conocía, en una ciudad en donde no tenía pues amigos, en donde no tenía nada y a comenzar prácticamente de cero. Ahí Anel, ya con trece, trece añitos por ahí, entra a una escuela para estudiar mecanografía. Resulta que su mamá, como había sido secretaria, pues sabía todo, todo este asunto. Y estamos hablando de la época de las máquinas de escribir, aquellas máquinas mecánicas, ¿no? Que había que estar golpeando las teclas y sabía, debía uno saber perfectamente dónde estaban ubicadas cada una de las letras para poder escribir rápido. Y agua, si uno se equivocara, porque entonces se echaba a perder la hoja, había que sacarla. No es como, ay, impresora, no, no, no. Eran otros tiempos. Y entonces Anel se pone a estudiar mecanografía. Pero sus papás, volvemos a lo mismo, cuando Anel llegaba de la escuela de estudiar mecanografía, otra vez los papás ahí estaban pleito y pleito y pleito y pleito y pleito. Total, un día, pues fíjense, ellos viviendo, ¿no? Toda la familia ahí en Tijuana, le ofrecen un trabajo a su mamá. Un trabajo como ama de llaves en una casa, en una mansión enorme, ahí en Estados Unidos. Y entonces, pues, doña Ana Elena no puede desaprovechar esa oportunidad y les dice a sus hijos, ¿saben qué? Pues tenemos el chance de brincarnos a Estados Unidos, nuestra vida va a cambiar, vamos a ganar en dolaritos, así es que vámonos. No lo pensaron, para aquel momento Anel tenía 15 años. Bueno, pues resulta que sí, efectivamente se van para el otro lado, para Estados Unidos, y ahí comienzan a trabajar tanto doña Ana Elena como ama de llaves y Anel empieza a trabajar como empleada doméstica en una mansión de una diseñadora de ropa muy famosa, muy, muy, muy famosa para la gente y sobre todo para las celebridades de Estados Unidos. Esta diseñadora se llama o se llamaba Edith Head y entonces pues comienzan a trabajar ahí. Por su parte, don Manuel se queda viviendo ahí en Tijuana. Él dijo, bueno, pues si ustedes se quieren ir, váyanse. Total, ustedes me siguieron hasta Tijuana y ahorita ya se quieren ir, pues váyanse. Y él se quedó viviendo ahí en Tijuana. Bueno, pues resulta que cuando comienzan a vivir en esta mansión de doña Edith, ahí en Beverly Hills, Anel se enamoró de todo lo que vio. ¿Y qué era lo que veía en aquel momento Anel? Era el glamour, las excentricidades. Bueno, era pues un mundo desconocido para ella, ¿no? Gente famosa que entraban a esa mansión para que les hicieran diseños y aparte veía a las mujeres con joyas, con ropa muy cara, muy bonita, aparte de todo. Y Anel, uy, bueno, pues babeaba porque ella decía, guau, algún día yo voy a traer esos peinados, esas alhajas, esos vestidos, esos zapatos. Bueno, ella estaba encantada de la vida de ver a esas celebridades y no solamente era la casa donde ella vivía o donde ella trabajaba, eran todo el vecindario, todo Beverly Hills. Imagínense nada más, pues era el glamour total. Pero de repente Anel se veía al espejo y decía, chispas, pues creo que no encajo, porque veía aquellas celebridades de Estados Unidos y veía a las mujeres con unas cinturitas muy breves, muy, muy pequeñitas y además unos cuerpos espectaculares, pero además unos rostros muy cuidaditos, ¿no? Rostros de porcelana. Y entonces Anel decía, híjole, pues es que yo así esa cinturita no la tengo, pero aparte de todo, pues estoy como muy morenita y aquí pues son güeras, ¿no? Son rubias. Para aquel momento, fíjense que Anel tenía su problema de sobrepeso, ya la había rebasado. De hecho, Anel llegó a pesar más de 100 kilos. Digo, ya estamos hablando pues de una obesidad mórbida, como me lo dijo a mí, apenas el doctor, ¿no? Ya, muévete porque ya rebasaste los 100. Bueno, pues resulta que Anel justamente llegó a pesar esos 100 kilos. Y esto, ¿qué fue lo que le trajo? Muchas inseguridades, muchas. La convierte en una muchacha retraída, ambiciosa sí, pero muy retraída, tímida y de todo lo que le ocasionaba más problemas era su peso, la obesidad, que en realidad, pues vamos, era parte de su personalidad, pero para Anel se convirtió en un verdadero problema. Tanto así, que fíjense que doña Edith, la dueña de la casa, un día la vio, ¿no? Pues que Anel estaba limpiando la casa como era su trabajo y la vio que estaba muy mal y le dice, bueno, pues muchacha, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Estaba pues prácticamente llorando Anel Loreña. Y entonces ella le confiesa y le dice, es que señora, pues, pues me siento mal, ¿no? Porque mire, pues estoy como pasadita de tamales y aparte de todo, pues, pues no, 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 no me siento como muy guapa, o sea, vean nada más ustedes una chulada y pues yo nada más no. Y entonces la señora le dijo, a ver Anel, te voy a llevar con mi médico, te voy a llevar con mi doctor, pero si te pone dietas, las tienes que seguir al 100%, si te dan medicamentos, tienes que tomarlos al 100%, pero te garantiza que te va a dejar un cuerpo muy bonito. Bueno, ahí van a ver al doctor, imagínense, un doctor de las celebridades, ¿no? Entonces ahí van a ver al doctor. Y el doctor le dice que efectivamente le tiene que dar pastillas para adelgazar. Y eran pastillas que además hacían que se le fuera el hambre. Entonces ya sin hambre Anel, obviamente, pues empezó a adelgazar. Y sí, fíjense que empieza pues Anel a tener un cuerpo pues ya un poquito más, más definido. Pero no nada más llevó esta mujer Edith Anel a este doctor para que le ayudara con el peso. También la llevó a que le hicieran un cambio de imagen. Y entonces dentro de este cambio de imagen, pues le cambiaron el color del cabello, le pusieron un maquillaje bonito. Bueno, era otra, otra mujer. Le compró su ropita, toda la cambió, absolutamente. Y cuando Anel se vio al espejo, lo que vio le encantó. Era una imagen muy agradable, mucho, muy agradable. Sobre todo a como ella se había visto anteriormente. Eso hizo que en su vida tuviera cambios positivos. Ya no era la muchacha insegura, ya no era la muchacha tímida. Ahora ya estaba, pues ya era una mujer totalmente diferente. Bueno, pues resulta que cuando la señora, la patrona, doña Edith, la vio, le dijo caramba, muchacha, qué cambio hicimos, ¿no? Felicidades porque te ves bien bonita, te ves rete chula. Bueno, pues resulta que le dice, oye, fíjate Anel, estás tan, tan, tan bonita, te ves muy bien. Y fíjense que lo que sea de cada quien, Anel en sus mejores tiempos, caramba, bastante guapa. Y entonces le dice, oye Anel, ya supiste que aquí en Los Ángeles, estamos hablando del año 65, en 1965, le dice la señora Edith, oye Anel, ya supiste que aquí en Los Ángeles va a haber el concurso de Miss México. Y le dice Anel, pues no, no sabía señora. Pues ahora sí que yo estaba, pues entre que limpio la cocina y limpio los baños, pues ni cuenta me di. Pues sí Anel, va a ser el concurso. Tenía en ese momento 21 años Anel. Y le dice, mira, ya le invertimos dinerito a tu figura, ¿no? Porque pues ya estás, ya estás flaquita. Ya le invertimos en tu ropita, ya te invertimos en maquillaje, en tu corte de pelo y todo. Inscríbete, chamaca, inscríbete al concurso de Miss México. ¿Quién quita? Mira, en una de esas. Y entonces Anel dijo, ay no señor, o sea, pues sí me veo diferente, pero tampoco exagere. No es como para que gane un Miss México. Tú ve, chamaca, mira, pues total, si no ganas que pierdes, tampoco, tampoco tienes el premio ahorita. Pues sí, tienes razón señora. Y ahí la van a inscribir, ¿no? Ahí, pues ahí mismo en Los Ángeles la inscriban en este certamen del año 1965. Pues resulta, fíjense, cómo puede darse el cambio físico de una persona que se refleja, ¿no? En la parte de personalidad que resulta que Anel gana ese certamen. Y uno de los premios principales de ese certamen era un viaje todo pagado durante quince días a México, a la Ciudad de México. Y entonces Anel dijo, bueno, pues está perfecto, ¿no? Quince días para dos personas. Me llevo a mi mamá, me voy a las trajineras de Xochimilco, pues ando ahí, ¿no? Este, a ver que compramos unos recuerditos. Bueno, pues resulta que en el momento que está Anel Noreña ahí en la pasarela y que está viendo que la gente la aplaude y todo, ella sintió realizado su sueño de algún día ser famosa, de algún día haberse convertido en una celebridad. Era algo que ella deseaba. Bueno, pues resulta que cuando ya le entregan sus boletos de avión, ya le entregan sus viáticos o todo lo que este iba a ocupar para el viaje esos quince días, pues Anel dice, estoy feliz de la vida porque aparte de todo, pues voy a regresar a la tierra que me vio a nacer, quiero ir otra vez a la colonia Roma a ver cómo ha cambiado. Bueno, ya estaba muy, muy, muy contenta. Pues resulta que cuando llega a México, lo que ella no se esperaba es que había prensa esperándola. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues era la chica ganadora del certamen de Miss México. Entonces la empiezan a entrevistar los medios y ella ya se sentía María Félix, ella ya se sentía bastante, bastante famosa porque pues la estaban entrevistando los periódicos, las revistas, los medios de de aquellos, de aquellos años. Bueno, pues resulta que de pronto, un buen día, un chileno se le acerca y le dice, oye mujer, estás muy bonita, ¿por qué no te integras al mundo del espectáculo? Piénsalo, deberías de hacer algo, lo que quieras. Puedes hacer desde comerciales, puedes hacer películas, puedes hacer televisión, puedes hacer fotonovelas, le dijo este hombre. Y entonces ella decía, pues sí señor, muchas gracias. Cuando alguien le va diciendo al oído a Anel, oye, lo que te dijo este señor, no lo eches en saco roto, no es cualquier persona. Y dice Anel, no, y entonces ¿quién es? No, lo conoces, pues sí es Valentín Pimstein, el chileno, el que hace novelas y el que hace esto y el que hace el otro. ¿Cómo crees? No, pues que sí. Y entonces Anel ahí fue donde dijo, pues si lo dijo él, que es un hombre que sabe de todo esto, pues entonces yo creo que pues vio algo en mí. Resulta que entonces la contratan para entrar a un programa que se llamaba Revista Femenina. Algo así como lo que ahora hacen, ¿no? Que sí, Consello de Mujer y esos programas femeninos de revistas femeninas, ahí entra Anel a trabajar como conductora. Pero además, viniendo de Estados Unidos y sabiendo que era una Miss México, pues resulta que la comienzan a contratar también como modelo. Entonces, hacia modelaje, hacia la conducción de televisión y obviamente pues ganaba su dinerito. Bueno, dejó perder el boleto de regreso para Estados Unidos en el avión, ya no se regresó. Supuestamente venía por 15 días a México e hizo vida y se quedó aquí. Bueno, pues resulta entonces que Anel ya viendo que pues sí tenía un futuro, ¿no? En el mundo del espectáculo se metió a estudiar a la escuela de la ANDA y se metió a estudiar a actuación porque ella dijo, bueno, pues a lo mejor en algún momentito pues me dan chance para hacer algún papelito. Y fíjense que no fue ni tan papelito porque ya una vez que Anel tenía pues digamos su, ¿cómo puedes decirlo? Pues su experiencia, ¿no? Como actriz la llamaron no solamente para hacer fotonovelas que sí las hizo. También la llamaron para hacer una película que se llamó Tápate conmigo. Esta película la hizo con don Mauricio Garcés, que en paz descanse. Fíjense que dicen, dicen las malas lenguas que Anel Noreña tuvo un romance con don Mauricio Garcés, pero otras versiones aseguran, pues que don Mauricio Garcés, ¿para qué le vamos a hacer al cuento, no? Pues que don Mauricio Garcés se entretenía en otras cosas, digo, pues él hacía como el personaje de ser el seductor, el todas mías, el conquistador y todo, pero que en realidad pues él tenía sus romances con los señores, ¿no? Eso, eso se dijo siempre. Bueno, pues ese supuesto romance con Anel Noreña hizo que el nombre de Anel con un personaje tan famoso como don Mauricio Garcés, el nombre de Anel se fuera para arriba. Y si ya había mucha gente que la conocía después de haber hecho esta película con don Mauricio y después de decir que habían tenido un romance corto, pero finalmente un romance, pues obviamente le dio una proyección tremenda, tremenda. Y así es como llega a la televisión y llega a protagonizar telenovelas. Llegó justamente así. Fíjense que hizo, de hecho, Anel Noreña salió en una telenovela que fue la última, la última que se hizo en blanco y negro. Después de esta telenovela que se llamó El amor tiene cara de mujer, ya todas las telenovelas se hicieron a color. Esto fue en el año 1971 y Anel ya tenía 27 años. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento Anel comienza a convivir, comienza a tener amistades, a tener cercanía con los grandes, grandes, grandes del mundo del espectáculo. Y hablamos desde actores, cantantes, gente muy, muy, muy pesada del mundo del espectáculo eran, pues ahora sus nuevos amigos, amigos mexicanos de Anel Noreña. Bueno, pues resulta que dentro de estos personajes, imagínense nada más haberse codeado pues con un Jorge Rivero en sus mejores años, cuando era acá, ¿no? Fortachón, con Chanoc, con don Andrés García, con el santo, fíjense que Anel pues hizo de hecho películas también con el santo, con don Julio Alemán, con don Manolo Fábregas, con todos estos personajes tan importantes. Bueno, Anel ya se codeaba poco a poquito y pues de una manera en la que ella seguramente ni cuenta se dio, Anel se estaba convirtiendo en una celebridad, se estaba convirtiendo en una estrella de la televisión, pero también del cine. Bueno, pues resulta que todo ese mundo que ella ya había conocido viviendo allá en Beverly Hills, ella ya se había dado cuenta de la ropa cara, de las joyas, de los carros, de las casas, de todo lo que implicaba el mundo del espectáculo que tenía que ver con el glamour, con las apariencias, con el poder, todo eso la empieza a enajenar y poco a poquito Anel se empieza a convertir como en este tipo de mujer más ambiciosa porque ya tenía, ¿no? Ya tenía pues mucho de lo que en su vida yo creo que había soñado, pero quería más y quería más y quería más. Bueno, así es como Anel comienza a relacionarse poco a poquito con hombres no nada más famosos, además hombres ricos y hombres poderosos, hombres que comienzan a llenar a Anel Noreña de joyas, de regalitos, de casas, de autos. Bueno, le daban cualquier cantidad de cosas y Anel obviamente feliz de la vida recibiendo todo, ella poniéndose aquellos abrigos de mink que le regalaban, unas joyas increíbles, todo eso ella lo aceptaba, pero claro, dice por ahí el dicho, nadie da nada de gratis en esta vida, todo tiene un costo y ¿cuál era el costo de tantos regalos? Pues era su juventud, su belleza y pues su cuerpo. Imagínense nada más que Anel tenía que pagar, pues sí, de esa manera todo lo que le daban estos personajes y ella sabía perfectamente que no era amor, que no era cariño, era simplemente deseo lo que había, ¿no? Y era un intercambio. De hecho, mucha gente en esos años le decían, oye Anel, es que no te das cuenta, eso es prostitución. O sea, ¿cómo intercambias tu cuerpo por tantas cosas? Y ella decía, no, es un intercambio nada más, esto es muy sano y se da en cualquier parte del mundo, no pasa nada. Bueno, ¿por qué hacía esto Anel y por qué lo permitía? Ella lo que sabía perfectamente es que el matrimonio, por ejemplo, de sus papás, que había sido un matrimonio de pleitos, de peleas, en donde pues nunca hubo una armonía como tal. Ella decía, si se supone que ellos se querían y se amaban tanto como para haber hecho una familia y no lo lograron, pues ¿qué me puedo esperar yo? O sea, no, el amor no es para mí. El amor, pues a lo mejor se hizo para otras personas, pero si a mí Diosito me otorgó belleza, me otorgó un cuerpo que lo pude moldear afortunadamente y tengo juventud, pues lo agarró de negocio, dijo Anel. Y entonces, pues imagínense nada más, se convierte prácticamente en una dama de compañía. Y ella decía, pues es un sano intercambio, pues digo, los señores quieren, a mí me conviene, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, pues resulta que en esta etapa de su vida Anel Noreña conoce a políticos, deportistas, empresarios, artistas, conoció de todo, absolutamente de todo. Bueno, Anel prácticamente la llevaron a recorrer y a conocer varias partes del mundo rodeada de lujos. No le hacía falta nada, lo tenía absolutamente todo. Si quería trabajar, trabajaba. Si quería disfrutar de la vida, la disfrutaba. No tenía presión de nada ni de nadie. Bueno, obviamente tanta, pues tanto acelere en la vida que no es lo más conveniente y no es lo normal, pues obviamente puede traer consecuencias y las consecuencias pueden ser, bueno, desde un susto que le hubieran acomodado hasta pues alguna enfermedad. En fin, eran situaciones muy complicadas. El caso de Anel y en lo que la batalló muchísimo fue porque durante toda esa etapa de acelere y de locura en su vida, por lo menos tuvo tres embarazos, de los cuales pues fueron abortos estos tres niños, ¿no? Que no alcanzaron a nacer en aquel momento. Bueno, pero para Anel era lo de menos, porque ella lo que quería pues era seguir acumulando riquezas, seguir sintiéndose importante, seguir sintiendo que después de aquella experiencia en donde Luis, su amor platónico, le había dicho que no, la había rechazado, ahora todos los hombres la veían con deseo, ahora todos los hombres querían estar a su lado y pagaban lo que fuera, daban cantidad de regalos con tal de tener a esta mujer entre sus brazos. Bueno, pues imagínense, lo único que le importaba a Anel es que todo se manejara como en bajo perfil, ¿no? Que nadie se enterara pues de todas las cosas que hacía. Eso sí le preocupaba muchísimo. Bueno, pues resulta que en esta etapa de locura, de acelere y de todo, pues conoce a un jovencito, a un muchacho que estaba en sus inicios. Eso sí, muy talentoso, no era el galanazo, porque no lo era, pero con esa voz que este señor tenía, bueno, no le hacía falta ni ser alto, ni ser guapo, ni ser fortachón, ni ser nada. Con esa voz podía conquistar a las mujeres que se le pusieran enfrente. Pues sí, conoce nada más ni nada menos que a don José José, que estaba empezando su carrera. Bueno, ellos se conocieron, de hecho, en la premiación del disco del año allá en Los Ángeles, California. Resulta que ahí estaba Anel en esa premiación, obviamente, pues a José era invitado prácticamente en aquellos años a todos los eventos. Y José con este, pues digamos con esta facilidad que tenía para levantar la copa, pues no le costaba trabajo aceptar todas las invitaciones que le hacían. Resulta entonces que entregan los premios, ¿no? Dan los reconocimientos y todo. Cuando termina el evento y al evento público, obviamente, pues hacen este tipo de reuniones posteriores al evento. Que vámonos a un restaurante, que vámonos a un salón, que vámonos a mi casa, que vamos a seguir la fiesta. Y entonces, pues obviamente, el mero mero, el príncipe de la canción, fue requerido para varias fiestas, pero se fue a una sola. Resulta que en este lugar, en este, en esta fiesta, después de la, de, de, de la premiación, pues se fueron varias personas, entre ellas Anel. Y entonces ahí es donde comienza a haber una, un acercamiento. Pero en esta fiesta había tanta, tanta gente y tanto ruido y, y, y todo, que ellos deciden irse al lobby del Hotel Hilton, allá en Los Ángeles. Y entonces, pues ya se van ahí al, al lobby, se, 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 empiezan a platicar y piden una botella y empezaron a platicar. Bueno, que si tú, que si yo, que si esto, que se les fue el santo al cielo. La madrugada les llegó y ellos plática y plática y plática y plática. Desde ese momento Anel supo que José tenía un problema con el alcohol, porque dentro de toda la plática y dentro de toda la desvelada, si algo no le faltó en la copa a, a José José, era el alcohol. Estaba feliz de la vida, pero además Anel se dio cuenta que, eh, la salud de José, aunque era un hombre muy joven, pues no era precisamente una salud buena, que tenía un cuerpo debilitado. Pues resulta que un día, fíjense, ya estando en México, José José, que era de los consentidos de Televisa y consentido de Raúl Velasco porque sabía el éxito y el rating que le generaba cuando se presentaba el príncipe ahí en, en siempre en domingo, resulta que un día, pues lo invita, ¿no? Raúl Velasco. Y fue José José. Ah, y estaba muy feliz cantando y, y sus éxitos y todo el rollo, cuando de repente le dicen, José, afuera de aquí de Televisa hay una cantidad de gente que quieren entrar, que quieren verte, que quieren saludarte, que quieren, aunque sea decirte hola de lejecitos. Y José José, un hombre muy humano, mucho, muy, y muy, muy respetuoso. Pues digo, finalmente don José José era pueblo, ¿no? Era barrio. Y entonces dijo José José, yo no los puedo dejar así. No me puedo subir ahorita a mi camioneta, a mi transporte e irme como si nada pasara. Esta gente, vayan ustedes a saber si ya comieron, vayan ustedes a saber si tenían para el pasaje, ¿quién sabe cuántas horas tengan allá afuera? No, yo voy a salir y los voy a saludar. Bueno, nada más díganles que me aguanten tantito, ahorita canto aquí en siempre en domingo y ahorita ya salgo. Y entonces, pues, se echa sus cancioncitas, las tres reglamentarias, ¿no? De ahí de siempre en domingo, canta y terminando de cantar, ahí ven al príncipe que sale para la puerta de Televisa y empieza a dar autógrafos. Sí, todo estuvo muy bonito, todo estuvo muy padre. El problema era que estando en Televisa, estando cantando allá en siempre en domingo, pues las luces, que los foros de televisión tienen estas luces tan fuertes, tan potentes y son muy calientes y aparte entre los nervios, el movimiento del escenario y todo esto, pues terminan sudando, ¿no? Normalmente los artistas. Cuando termina de hacer esa presentación, José José sale, pero cuando sale, pues le pega el aire bien fuerte, bien, bien, bien fuerte. Y entonces, pues, inmediatamente empieza con la tos y con la tos y con la tos. Se lo llevan al hospital, fíjense. Ya en el hospital le dijeron, oiga, don José, pues, ¿qué ha hecho con su vida? Porque está bien jovencito, pero trae inicios de neumonía. Está, pues bueno, no lo queremos espantar, pero sus pulmones se le pueden dañar, entonces se tiene que quedar internado. Bueno, desde este momento, José José, el príncipe de la canción, comenzó a tener estos problemas de salud que lo aquejaron prácticamente hasta el momento de su fallecimiento. Bueno, pues resulta que por ese tiempo, por esos años, fue cuando en la vida de José José aparece una mujer que se convierte en una mujer muy importante en la vida de José José, doña Kiki Herrera. Fíjense que doña Kiki, por cierto, nieta de don Plutarco Elías Calles, don Plutarco Elías Calles, expresidente de México. Bueno, para aquel momento, Kiki tenía 20 años más, bueno, para aquel momento y para toda la vida, tenía 20 años más que el príncipe de la canción. Bueno, se conocieron. Kiki había querido hacer una carrera en el mundo de los espectáculos o del espectáculo, pero resulta que al venir de una familia importante, de una familia de políticos, de una familia pues de un nivel socioeconómico bastante, bastante alto, su familia no se lo permitió, no la dejaron, porque era algo mal visto, ¿no? Entonces, pues sí llegó a hacer algunas cosas en cine, llegó a hacer algunas cosas en teatro, pero nunca pudo despegar una carrera importante porque pues su familia simplemente no se lo permitieron. Le dijeron, no, 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 ¿cómo crees? Aquí, como les decían, era el tema que les decían, no me acuerdo si era showceras o era, ay, no me acuerdo, faranduleras, no me acuerdo cómo les decían, pero eran mal vistas, todas ellas en aquel momento. Entonces, pues, no logró hacer esta carrera la Kiki. Bueno, pues resulta que ellos se conocen y fíjense que muy rapidito, muy, muy, muy rapidito se casaron, así, ¿no? De prácticamente de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué encontraron esa empatía José José y la Kiki Serrera? Bueno, pues, pues resulta que ellos tenían esta, pues, como afinidad o esta facilidad por las fiestas, les encantaba, eran como muy, muy dados a este tipo de reuniones sociales y obviamente, pues, al trago, al alcohol. Entonces, se entendieron bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que cuando ya José se casa con la Kiki, pues, tiene que dejar a Anel, ¿no? Dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? Mira, pues, sí, estaba yo contigo, pero resulta que, pues, ya estoy casado, entonces, pues, ya no puedo yo seguir contigo. Bueno, pues, resulta que la Kiki, para poder conquistar de alguna manera al príncipe, lo que hace es contarle, oye, ¿cómo es que andas con Anel? No me digas, pues, si yo la conozco. Y el príncipe decía, ¿cómo? ¿De dónde se conocen? Uy, tú no sabes quién es esta mujer. Esta mujer es tremenda y mira que anda con uno y con otro y le regalan joyas y esto. Y bueno, le empieza a hablar horrores de Anel Noreña, horrores, horrores, ¿no? Y entonces el príncipe, siendo muy jovencito, pues, inexperto, dijo, ay, no, pues, pues, qué horror, qué bueno que me avisaste y todo, ¿no? Lo que no le dijo a la Kiki era que ella la había conocido en las fiestas, pues, porque andaba en las mismas, ¿no? Doña Kiki. Claro que doña Kiki, fíjense que ella lo que hacía era amenizar estas fiestas donde iba también Anel. Ella amenizaba, ella cantaba ahí, pero era nada más como el pretexto, no necesitaba dinero, ¿eh? La Kiki. En realidad lo que hacía era el pretexto porque ella llegaba vestida muy elegantemente a estas fiestas, cantaba y ya cantando, pues, echaba sus tragos y posteriormente le entraban también a las drogas. Entonces, ese era como el asunto. Pues, miren, a final de cuentas estuvieron ahí, ¿no? Las dos, tanto la Kiki como Anel, ahí se la pasaban. Bueno, pues, cuando se casa la Kiki con José José, se lo lleva a vivir a su casa, a la casa de ella, pero ahí no vivían solos, de hecho, vivían con los hijos del primer matrimonio que había tenido la Kiki. Bueno, pues resulta que ahí, en este, en esta casa, hacían tremendos pachangones, la Kiki con José José, pero pachangones de aquellos, invitaban a la crema innata de la sociedad, ¿no? Pura gente importante, artistas, periodistas, gente muy importante. Y todo patrocinado, nada más ni nada menos que por el príncipe de la canción, don José José. Que espléndido como él solo, espléndido. Tráiganse las botellas de champán, tráiganse esto, tráiganse aquello. Bueno, muy, muy, muy espléndido él sí, pero pues obviamente a ese ritmo y a ese nivel y pues estando en los inicios de su carrera, tampoco es que pues haya tenido suficiente dinerito. Solo duraron año y medio casados, nada más. ¿Por qué? Porque resulta que poco a poquito José José empezaba a tomar menos en cuenta la Kiki. ¿Por qué? Porque resulta que estaba rodeado de tantos supuestos amigos que, bueno, los amigos le decían, eres lo mejor, José José, tú puedes hacer lo que quieras, eres el rey del mundo. Bueno, eran elogios, lo adulaban, le solapaban, le alcahueteaban, todo con tal de que José José les pagara los vicios, los excesos, las fiestas, las mujeres, y entonces personas nocivas en la vida de José José. Y la Kiki ya pasó a estar por otro lado. Entonces, pues nada más duraron ese año y medio juntos y hasta ahí. Porque don José, pues obviamente ya había caído en el decadente mundo de los excesos, de las drogas, del alcohol, y pues ya estaba prácticamente en otro rollo. Un día firma un contrato, don José José, y se va a hacer una gira a Guatemala. Ahí andaba cante y cante y cante, ¿no? Termina la gira que estaba haciendo allá en Guatemala y regresa, regresa a la Ciudad de México. Pues cuando regresa, lo hace en un estado muy mal, muy delicado, estaba bastante, bastante grave, y resulta que lo tienen que internar en el hospital de la ANDA. Reportan el estado del príncipe como un estado grave. Y entonces, esta noticia llega a oídos de Anel, ¿no? Y entonces, pues Anel se preocupa mucho porque dice, a caramba, pues si yo me acuerdo, cuando yo lo dejé, pues estaba muy vivito, estaba muy sanito. Y ahora resulta, pues que ya lo están regresando de allá de Guatemala y está muy mal. Entonces, habla por teléfono al hospital de la ANDA, Anel, y pregunta si ahí estaba José José. Y le dicen que sí. Bueno, pues ni tarda, ni perezosa. Anel ya estaba ahí en el hospital, ¿no? Porque quería ver al príncipe. Pues cuando llega al hospital, no, hombre, pues sí, muy malito, muy malito el príncipe. Miren, de un lado, aquí tenía el suero, de un lado. Del otro lado, cargando la caguama. Olía a marihuana dentro del cuarto de ahí del hospital. Tenía la fiesta a todo lo que da el príncipe. Pero, pachangón, Anel, obviamente, le acomoda su regañiza. Oye, ¿qué te pasa, no? O sea, pues estás viniendo, te estás muriendo, estás muy mal, y ahorita mira nada más con todo lo que te encuentro aquí. Bueno, Anel se queda ahí, se queda a cuidarlo, se queda para quitarle, pues ya el alcohol que tenía en la mano, para quitarle todo. Ahí se queda. Pues en la mañana, pues ya se habían dormido, y en la mañana entra el doctor. Cuando ve a Anel, le dice, niña, ¿qué haces aquí? ¿Cómo se te ocurre que no sabes que el señor tiene esposa? Mira nada más, lo vas a meter en un problemón. Y entonces estaba el doctor regañando a Anel, porque pues se había quedado ahí con José. Cuando de repente entra la enfermera, ¡córrale, córrale! Porque ahí viene la mujer del príncipe, ahí viene la esposa de José, José Doña Kikis. ¿Qué hizo Anel? Pues se fue y se escondió en el baño, dijo, no vaya a ser la de malas que ahorita la Kikis me desgreñe, ¿y para qué quieren? Bueno, pues ahí se mete, ¿no? Al baño. Anel calladita, dijo, a ver si no entra esta mujer aquí. Cuando entra la Kikis al cuarto, encuentra a José José y le empieza a reclamar, lo empieza a regañar. ¿Por qué? Porque resulta que lo empieza a regañar por toda esa situación de no dejar el alcohol, de no dejar los vicios, que además ya no la tomaba mucho en cuenta. Empezaron a pelear de todo, ¿no? Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Nuestra relación hasta aquí la dejamos, hasta aquí terminó. Pero eso sí, si nos divorciamos, olvídate que te voy a dejar algo, te voy a quitar todo, le dijo. Bueno, pues José José le dijo, quítamelo, total no tengo nada, todo ya me lo gasté en alcohol y en mujeres y en drogas. Bueno, pues Kiki se enoja mucho y empiezan las batallas legales, entre que si me quedo con esto, me quedo con lo otro, me quedo con aquello. Bueno, pues total, Anel, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a José José, no te preocupes, mira, si esta mujer te quita todo, prácticamente todo, vente a mi casa, allá nos vamos a vivir juntos y que sea lo que Dios quiera, dijo Anel. Bueno, pues ahí tienen que se van a vivir juntos, siendo José José casado todavía, se van a vivir juntos y resulta que pues Anel comienza a vivir lo que fue el infierno prácticamente desde ese momento. El infierno de una enfermedad muy fuerte, muy dura, que es la drogadicción y el alcoholismo, que pocas personas entienden que es una enfermedad, no es una condición, no es una decisión que la gente diga, ay, hoy me quiero poner bien borracho. No, 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 es una enfermedad y va más allá de las capacidades para poder detenerla. Bueno, pues resulta que José José vive en esta etapa junto a Anel, pues yo creo que la parte más complicada de toda su enfermedad, en donde se drogaba, en donde consumía cocaína, alcohol, no comía por estarse drogando, ya no cumplía de pronto con sus compromisos de trabajo. Fue una situación bastante, bastante difícil en aquel momento. Bueno, imagínense que Anel, siendo pues su pareja en esos años, intentaba que comiera algo el príncipe, porque el otro se la pasaba pues entre el whisky, entre la coca y entre la marihuana y se le olvidaba comer. Y para que pudiera comer algo, Anel lo que hacía es que le daba atolitos, atolitos de arroz, ¿no? Y entonces en lugar de leche le echaba whisky para que le supiera a algo y entonces no se lo aventara en la cara. Y de esta manera lo pudo mantener y pudo mantener su salud durante pues mucho tiempo. Resulta que dentro de todo lo malo que vivieron en esa relación, pues Anel estaba feliz, estaba contenta porque pues ella sabía pues que había recuperado a quien ella consideraba pues el amor de su vida. Y cuando llega el año 75 y que se embaraza de su de su primogénito, pues las cosas todavía se pusieron mejor para ella, porque pues estaba realizando su vida y ahora como madre, ¿no? Es cuando nace su hijo, este muchacho Carmelo, y bueno, que lo conocemos ahora como como el bailarín, ¿no? José Joel, ya ven que pues canta, baila, actúa, hace chistes y hace de todo. Bueno, pues resulta que es en ese mil novecientos setenta y cinco cuando nace José Joel. Bueno, y nace precisamente cuando José todavía estaba casado con Kiki Serrera. Entonces, pues bueno, ya cuando fue fueron padres tanto Anel como como José José, ya es cuando Kikis le da el divorcio y así ellos, tanto Anel como José José, se pudieron casar por el civil. No pudieron hacerlo por la iglesia, pero pues a final de cuentas se casan por por el civil. Bueno, algo algo muy fuerte es que fíjense que después de esta situación del divorcio que firma la Kikis, ella pues prácticamente se queda sola, solita, solita, porque ni siquiera tenía como la compañía de sus hijos. Y entonces de repente un día va circulando la Kikis y fíjense que su coche se queda parado justamente en una vía de tren. Todavía la gente dicen que ella se baja del carro porque escucha que viene el tren de frente, ella se baja del carro, pero su tacón se queda atorado en uno de los durmientes de estas maderas que hay entre las vías, se queda atorado ahí su tacón y en eso pasa el tren y es arrollada la Kikis por por el ferrocarril y muere. Fíjense que ella pierde la vida desafortunadamente en este trágico trágico accidente que pasó en el año 1983. Bueno, pues finalmente pues miren, algo pues muy muy fuerte y muy feo, ¿no? Es esa manera de de morir, pero finalmente pues fue la forma en la que pues la Kikis Herrera murió. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y en el año 82 nace su segunda, bueno, su segundo hijo, ¿no? Del matrimonio de Anel y de José José. Marisolita, aquella la de tus manos no pueden olvidar. Esta niñita que bueno, muy talentosa en aquellos años y con mucha simpatía. Yo no sé qué le pasó a Marisol después, como que perdió todo, pero en aquellos años era una niña con mucha chispa, como con mucho carisma. Bueno, pues resulta que el matrimonio estaba de mal en peor, de mal en peor y sobre todo porque Manolo, uno de los gemelos de los hermanos pequeños de Anel, pues ya se había convertido en el representante y manager de José José. Él le manejaba prácticamente la carrera, le manejaba absolutamente todo, 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 todo. Y entonces, pues según las versiones del príncipe, es que este hombre, pues no le hacía las cuentas claras que pues prácticamente le había robado todo su patrimonio al príncipe. Anel para ese momento ya no era una mujer conocida, una figura pública, ya se había convertido de haber sido modelo, de haber sido la Miss México, de haber sido actriz, ya se había convertido en la esposa de José José. Ella ya había abandonado su carrera para estar al lado de su esposo y de sus hijos, pero resulta que José José, pues este tipo de cosas en ese momento pues no se las valoró porque él estaba más metido en su trabajo, en las giras, en grabar discos y en el alcohol, pues que en estar pendiente tanto de su familia como de su propia esposa. La enfermedad lo estaba consumiendo cada vez más. Y poco a poco, al pasar el tiempo, sus hijos ya se daban cuenta también de esta situación. Ya no era una situación del matrimonio, ahora era una situación de la familia. Y Anel, fíjense que siendo una mujer fuerte, una mujer de carácter, porque aparte la hemos visto, ¿no? Que es tremendita doña Anel. Ella trataba con ese carácter de frenar la enfermedad de su esposo, pero no, o sea, ella hacía lo posible, pero pues la enfermedad estaba bastante avanzada. Un buen día Anel se da cuenta que por mucho que ella estaba haciendo el esfuerzo de sacar de ese infierno a su marido, pues no podía y no podía hasta que se dio por vencida. Y dijo, no puedo, no puedo, ya, 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 le hago mucho el esfuerzo y este hombre pues simplemente no me hace caso. Y entonces empieza ella a darse cuenta que por darle la atención al príncipe, ella se había descuidado también en su persona. Y nuevamente había regresado la Anel gordita, la Anel rellenita. Y entonces se acuerda que su ex patrona la había llevado con este médico donde le daban estas pastillas para bajar de peso. Y entonces Anel empieza a tomar nuevamente estas pastillas para tratar de controlar pues el sobrepeso, pero la edad ya no era la misma, las condiciones ya no eran las mismas y estas pastillas ya no le hacían efecto. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que en lugar de tomarse una, se tomaba dos y como dos ya no le hacían, pues se tomaba tres o se tomaba cuatro y empezó a tener esta ingesta de pastillas para tratar de bajar y controlar su peso, pero no le era posible. Bueno, esto le altera muchísimo el estado de ánimo a Anel y todo el tiempo estaba de mal humor, todo el tiempo. Y eso hacía que los choques con su marido fueran cada vez más fuertes, más serios, más agresivos. Era bastante, bastante horrible lo que se vivía en ese matrimonio. Y Anel decía, es que yo no entiendo cómo una mujer tan linda como yo puede sufrir tanto en la vida. Ella creía, ¿no? En ese momento que lo que le hacía el príncipe pues era atacarla todo el tiempo, hacerla sentir mal, que era a propósito y que eso pues no se lo merecía. Anel cae en una depresión terrible, 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 que un buen día, fíjense que Anel iba caminando, ahí va, ¿no? Y de repente pasa pues afuera de una, ¿cómo se llama? Tlapalería, ¿no? Iba yo a decir ferretería. Pasa Anel afuera de una tlapalería y entonces se queda parada y dice, ya sé, ya encontré la manera en la que puedo terminar con todos mis problemas, con la obesidad, con la enfermedad de José, con todo, todo, todas mis broncas, aquí se van a terminar. ¿Por qué? Porque Anel había visto en esta tlapalería que estaban vendiendo veneno para ratas. Y entonces ella dijo, si me tomo el veneno, ahí se acaban todos mis problemas. Adiós con, con, con tanta, con tanto sufrimiento. Y fíjense que cuando ella iba a comprar el veneno, se queda pensando, bueno, mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? No los puedo dejar solos. Y entonces se queda parada y de repente piensa y dijo, bueno, pues si yo los traje al mundo, yo me los puedo llevar. Entonces, en lugar de comprar cinco pesos, voy a comprar quince y nos vamos todos y se nos acaban los problemas a todos. Bueno, pues cuando ya iba a pedirle al, al señor, al de la tlapalería, el veneno para las ratas, dijo, perdóname, Diosito, no, 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 creo que, creo, creo que tuve un, un exabrupto y las cosas, no, no, no lo pensé, dijo ella. Pero lo peor del asunto es que no había sido la, la primera vez que Anel había pensado, pues en hacer algo como, como esto, ¿no? De quitarse la vida y quitarle la vida además a sus hijos. Bueno, pues toma la decisión en aquel momento y dice, no me voy a quitar la vida, no se la voy a quitar a mis hijos, pero tampoco puedo seguir con José porque ya las cosas están insostenibles y es el momento en el que decide decir adiós, en el que decide, pues que la separación era sí o sí. Ellos ya tenían para aquel momento veintiún años de conocerse, José José y Anel, ya tenían quince años de casados, pero pues no les alcanzó. El amor no les fue suficiente y a final de cuentas ellos en mil novecientos noventa y uno firman su divorcio y hasta ahí quedaron las cosas, ¿no? Dijo Anel, pues para qué nos seguimos haciendo tontos, pues el que siga su vida, yo sigo la mía, la seguiré con mis hijos y hasta ahí la dejamos. Bueno, pues resulta que para poder superar, porque fue una depresión fuerte la de Anel en aquel momento con el divorcio, ella se refugia en el cristianismo, ya ven que hasta el día de hoy pues es la religión que profesa, pero sus hijos que eran jóvenes ya en aquel momento, pues no estuvieron de acuerdo. Ellos dijeron, no, pues ¿cómo crees? Pues si nosotros nos criamos en el catolicismo y ahora de la noche a la mañana con que ya te hiciste del evangelio, pues no. Y entonces los muchachos empiezan a pelear mucho con su mamá, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues resulta que después de mucho y de mucho insistir también a Anel, los convenció para que también se convirtieran al cristianismo, fíjense nada más. Ahora, digo, si son cristianos y está muy bien y de pronto dan sus conferencias y dan sus testimonios y todo eso, el problema es pues que tampoco el cristianismo les ha alcanzado para mantener a la familia unida. Y me refiero a la familia de José Joel, de Marisol y de Anel. No, ya ven que ahorita traen tremendo pleito, ¿no? Y de hecho pues Marisol es la que está pues a un lado y Anel pues le ha dado todo el apoyo a José Joel. Dicen que por la herencia. Oigan, pero pues si también dejó puras deudas al príncipe, pues que herencia van a pelear. Pero bueno, a final de cuentas los tres pues ya comparten la misma fe. Cuando Anel decide pues la separación con José, que viene el divorcio, se va a vivir a Miami, fíjense nada más. No, perdón, fue José José, perdón, el que se fue a vivir para allá, para Miami y allá es donde conoce a Sarita, bueno, a doña Sara, ¿no? Sara Salazar, que se convierte en su tercera esposa. Fíjense que cuando ellos se separan, pues sí se separan obviamente porque había diferencias, porque ya no se llevaban, porque las cosas no estaban tan bien en el matrimonio, pero al punto de odiarse tampoco. Pero en el momento que empieza a tener una relación don José José con Sara Salazar, es el momento cuando de pronto, por azar es de la vida, le empiezan a caer muchos veintes al príncipe y es cuando dice, a ver, a ver, de veras, si yo trabajé toda mi vida, si yo era el príncipe de la canción, si yo vendí tantos discos, si yo llené tantos lugares, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde quedó? Pues ¿dónde quedó? Pues acuerda también que Manolo era su mánager, el hermano de Anel y entonces dice, pues sobre el mánager seguramente él se quedó con todo, él me ha robado todo mi patrimonio, Anel es cuando se empieza a defender y le dijo, mi hermano no te robó, lo que pasa que tú te gastaste todo el dinero entre tus borracheras, entre las drogas, entre las mujeres, entre todo eso, pero no le andes echando la culpa a mi hermano, ahí fue donde se descompuso absolutamente todo, 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 todo. Bueno, pues Anel dijo, yo no sé qué tanto reclama José si cuando él se divorció y se fue a vivir a Miami, nos dejó con deudas, nos dejó con las tarjetas sobregiradas, nos dejó sin dinero, pues entonces ¿de dónde saca que le robamos? Nadie le robó. José José siempre juró y perjuró que sí, que efectivamente el ex cuñado la había robado. Bueno, pues miren, lo que sí dijo Anel que la había dejado don José en aquellos años fueron algunas propiedades, bueno, y que además también Televisa le había pagado un contrato de exclusividad a Anel y que de ahí pues ella había sacado adelante a su familia, eso fue lo que comentó Anel en aquel momento. Bueno, pues resulta que el príncipe, como ya todos sabemos, pues muere, ¿no? En septiembre del dos mil diecinueve, pero fíjense que a pesar de que el príncipe ya no está, a pesar de que pues ya no estaban casados legalmente ni nada, pues Anel hasta el día de hoy no se desprende del papel de esposa, de la esposa de el príncipe de la canción, de hecho ella dice que es la primera esposa, no es cierto doña Anel, ya don José había estado casado, pero ella dice, bueno, ¿no? Se queda con la boca abierta y aparte se queda como muy satisfecha cuando la nombran heredera universal por un testamento que había firmado don José José hace algunos años y que no cambió, bueno. Doña Anel brincaba de felicidad y de alegría porque decía, híjole, pues el príncipe se acordó de mí, mi José, lo amo, no sé qué, no sé cuándo. Oigan, pero pues qué heredó doña Anel, puras deudas, puras deudas. Nada, pues digamos que la pudiera sacar de un problema económico, pues no, y de hecho todavía hay que pagar abogados y de hecho todavía hay que saldar algunas cuentas que están por ahí, pero ella dice que a final de cuentas, pues miren, está muy contenta porque el príncipe se acordó de ella y la heredó. Ahora, con este testamento que tienen, es la manzana de la discordia. Ahora, porque con esta supuesta herencia que tienen por ahí, pues es el pleitazo que tienen los hermanos y la mamá, pues que toma o tomó partido, ¿no? Por por su hijo, por José Joel y que lo está apoyando en todo y pues hicieron a un lado a Marisol. Fíjense, nada malo que son las cosas. Hoy tiene 78 años, Anel Loreña, ella vive allá en Las Vegas, allá pues es consejera y además tiene su programa de radio con doña Olga Briskim, fíjense que por allá hablan de ayuda y de temas religiosos. Entonces, doña Anel Loreña, fíjense que hizo 10 telenovelas o ha hecho 10 telenovelas porque a lo mejor sigue haciendo algunas después, participó en 15 películas, 15. De hecho, hizo, trabajó hasta con la India María, fíjense, salió en una película la de, no me acuerdo si es la de Tonta Tonta, pero no tanto por ahí, pero en una de esas películas con la India María por ahí salió y hizo muchos programas, Anel Loreña, desde Mujer, Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, Cantidad y Cantidad de, de, de programas y como conductora, pues también ha estado pues en diferentes programas, ¿no? Una, una mujer que ella dijo, sacrificé mi carrera por mi familia, por mi esposo y a final de cuentas, pues miren nada más, se quedó chiflando en la, en la loma doña Anel Noreña y ahora aún con este, pues con, con una herencia, pues vayan ustedes a saber qué es lo que va a recuperar de esta herencia, mucho no lo creo, pero pues bueno, ahí está un poquito de la historia de doña Anel Noreña y por lo pronto, pues yo les quiero agradecer muchísimo a quienes se han conectado con nosotros a través de Facebook, de nuestra página de Facebook y también a través de nuestro, de, de nuestro canal de YouTube que se llama El Filip y vamos a mandar saluditos mi queridísimo Edgar Omar Benumea. Lidia Muñoz dice saludos desde Puebla, me encantan tus programas, gracias Lidia, yo te mando muchos besotes, también está con nosotros Mauricio Rebolloso, dice y ahora se dice y ahora es cristiana también la Olga Briskin, sí Mauricio, no, no, fíjense les voy a platicar algo, no ven que doña Olga Briskin quería convertir a la Gigi, que la quería convertir en macho, decía doña Olga Briskin, bueno pues a lo mejor. La Lula Hernández dice buenas noches mi Filip, lo siento por mi Gigi, que va a aguantarse tus ronquidos, los quiero. No, fíjate que la niña duerme en su recámara muy a gusto y en, en el otro, en la otra recámara, este, nos vamos a quedar Omar y yo, entonces el que va a tener que aguantar los ronquidos va a ser el Omar. Héctor Arturo Hernández Lucero dice soy Marita Loyo, buenas noches, gracias Filip por tu narración y que mañana no se les haga pesado el día que sea favorable el diagnóstico, que el doctor le dé a nuestra bella Gigi, bendiciones para todos, gracias Marita Loyo, estamos justamente pues pidiéndole a Diosito que todo sea para bien, esperemos que así sea. Alejandrita Pérez dice, Anel hubiera hecho mucho pero, pero mucho más de no haber decidido lo que decidió ser la, que dice, ser la madrazos que fue, ay Dios mío, pues sí, pues sí Ale. Luisito Landero dice, Flavio César también, ahora es cristiano, sí, Flavio César y su hermano Charlie, el que cantaba 40 grados con magneto, los dos y de hecho fíjate Luisito que los dos son, no, no sé cómo se les llame, si, si pastores, creo que sí son pastores y los dos tienen ese cargo, ya son papás los dos, pero andan en eso también. Esperanza Brito dice, Filip, un fuerte abrazo para ustedes, ánimo hermanita, esperamos, esperemos buenas noticias de Jorjito, tienen mucha gente que los quiere, ánimo a todo el equipo de productora 69, gracias Esperancita, yo te mando muchísimos besos. Lucía Aguilera dice, hola Filip, me encanta tu trabajo, bendiciones, abrazos, los amo muchísimo, gracias Lucía, yo te mando también muchos besos. Ánimo Juta dice, los amo mil, los quiero mucho, cuídenme mucho mi Gigi, estamos aquí para eso, mi queridísima Ánimo Juta, justamente para cuidar a este muchacho al cien por ciento. Vivi Quintanar Flores dice, yo también voy a ser cristiana como Yuri, a ver si me sale, si se me sale el diablo Calenchú. Bueno, mi querida Vivi, yo te mando muchos besos y a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchísimas gracias, de verdad que gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo, gracias por su cariño y gracias por seguir viendo nuestros contenidos. Por favor, independientemente a de si el lunes podemos tener transmisión de EnShock o no, vean nuestros maratones, échense por ahí, hay videitos de los viejitos, hay pijamadas, hay EnShock, hay nuestros, cuando hemos viajado, de pronto que subimos algún contenido, vean todos nuestros contenidos, los invito de verdad a que por favorcito, pues nos sigan apoyando, por lo pronto, cuídense mucho, pasen bonita noche, que Diosito nos bendiga a todos y nos vemos el día de mañana aquí a las dos de la tarde, recuerden que ya habíamos grabado un EnShock y porque ya se sabía de la consulta de mañana de George, entonces mañana es grabado el EnShock, dos de la tarde y a las diez y media aquí en vivo yo los espero. Soy Felipe Cruz del Filipe y nos vemos. Adiós, besotes. Gracias. 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 Gracias.